Hola a todos, hoy le quiero cantar una canción a mi abuela, que hace 15 años, ella subió al cielo, llegué yo, entonces le quiero cantarle esta canción en memoria de ella. Lo canto con mucho amor y respeto. Lo canto con mucho amor y respeto. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en la ciega. Prefiero estar tu vida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Nunca está mirándonos. Amor eterno. Y no olvídame. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. 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 Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se rompieron, cerrados nunca y no están mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos.